Hola, estrellas, ¿cómo vas? Soy Churneos y estamos jugando a Dragon Quest XI Echo de un pasado perdido, edición definitiva. Vaya tela, ya ves este nuevo juego de rol y aventura que ha salido hace poquito y que vamos a poder disfrutar un ratito de quito junto en el canal porque los chicos y los chicos de comedia me han pasado una que es, así que de verdad mucha, mucha, muchas gracias. Te voy a contar un poquito de qué va este Dragon Quest XI S edición definitiva. Dice, en la última incorporación de esta serie legendaria del creador de la serie Yugi Hori, del diseñador de personajes Akira Toriyama y del compositor Koichi Sugiyama. Dice, este decimo primer título principal es una experiencia completamente independiente que presenta nuevos personajes un mundo precioso con todo lujo de detalles combates de acción por turnos de gran precisión y una historia apasionante que gustará tanto a los seguidores más veteranos como a los recién llegados a la franquicia. Tras su lanzamiento en Japón Dragon Quest XI ha ganado múltiples premios y ha recibido grandes elogios de la crítica, incluido el primer premio de platino de Playstation y una apuntación perfecta de 40-40 en Famitsu, una prestigiosa publicación de videojuegos de Japón. Así que como digo, es un juego de rol. Este juego me gusta mucho porque está inspirado, bueno, está inspirado, está dibujado por Akira Toriyama y a mí Akira Toriyama me encanta. Me gusta mucho su estilo de dibujo. Me gusta mucho Bola de Dragón. Y como veis, no estoy en el menú principal, simplemente estoy directamente aquí. He pasado una cinemática del principio porque en el menú había un montón de música. Me he metido en el menú de opciones, le he quitado la música para evitar problemas de copyright con YouTube. Pues ya sabéis que los compositores suelen proteger mucho, mucho, mucho su... su... su música y demás. Y lo vamos a poner un ratito aquí junto a nuestro canal. Este Dragon Quest XI, así que del tirón. Empezamos aquí del tirón. Había una cinemática, había una guerra en un castillo y una mujer ha escapado con su hijo pequeño, con su bebé, lo ha dejado en el río y le ha cogido un viejete que se parece un montón a Son Goan. O sea, se parece un montón a Son Goan, el abuelo adoptivo de Goku. Y ya está, y aparecemos aquí porque el chaval ya se ha hecho mayor. Así que del tirón. Dice Peñón de Peñalabria, pie. Pues ya está. Y aquí aparece una muchacha que dice que tengo que acompañarla y a no sé dónde. Está bien. Quieto ahí, churneos a gala. ¿Dónde crees que vas? Todavía no has subido al Peñón. ¿A qué no? Es por el otro lado. Como ya sabes, no quiero verte más por aquí hasta que no haya subido. Bien. Entonces, vámonos por aquí. Luego, durante la edición de vídeo pues le pondré una musiquita sin copy que le vaya más o menos a acorde. Sale también un perrete y se parece un montón al perro de Mr. Satan de Bola de Dragón y como digo, me encanta el estilo de Toriyama. Toriyama me encanta, tío. Y tenemos que seguir al perrete. A ver. Entonces, tenemos que subir al Peñón. con el perrete. Este hombre pasa de mí. ¿Puedo correr o hacer algo? Espérate. La cámara se gira con L1, R1. Con R2 podemos esprintar. Con R2 podemos esprintar muchísimo. Si las cinemáticas son de motor de juego y habiendo quitado la música de si la banda sonora no creo que me digan nada. Es una putada pero así son las cosas, tío. Joder del Espíritu de la Tierra empieza así, ¿no? ¿Puedo? A ver. El Espíritu de la Tierra viene el peñón de Peñalabria, ¿sabes? Desde que tengo un sueño de brazo se parece a Bulma Cantidáli. ¿Qué le ocurre o no? Bueno, si mal mismo día tengo la suerte de tener un guardaespaldas fuera de camino. Venga, vamos. A este paso nos vamos a subir así, Peñón. Tengo que ladrar al perrete. ¿Qué le pasa? Anda, Slime. ¿Daremos combate con los Slime? ¡Ah, monstruos! ¡Vienen así aquí! Nada, nada, no hay problema. Se acerca un grupo de limos. Bueno, son Slime, más que limos. Luchar, táctica, huir, luchar. Ataque, conjuro, objetos, ataque. Limo A. Ese limo sufre cuatro edad. El perrete y la chavala... Ah, solo estoy yo con el perro. Tástica. A ver. Gemma observa preocupada del saludo del combate. A ver, quiero atacar. Aruna ataca. Me toca a mí. Ya está, perfecto. Los limos han sido derrotados. Churno recibe ese punto de experiencia. Consigue seis monedas de oro. El limo deja un cofre del tesoro. Churno recibe una plata medicinal. Vaya, no me lo esperaba. Sé que eran pequeños, pero no lo habría contado de no ser por la luna y por ti. Me ha pasado poner las posas en japonés, tío. Me gusta más poner las posas en japonés. Pero los subtítulos en español ponen las posas en japonés. Es más auténtico. Y apuesto lo que quiera que esos bichos salieron de ahí. Bueno, si estás conmigo no tengo de qué preocuparme. Venga, en marcha. Ven. Tenemos que seguir por el camino del perrete. Pon aquí. Objetos, magia. Peñalabria. Peñón de Peñalabria. Pues venga, Peñalabria. Vámonos. Sprintamos con el redado y corremos un montón. Para adentro. Autoguardado. Guau, guau. Peñón de Peñalabria. Voy. Hay que tener cuidado aquí. ¿La chavalita pasa con nosotros o no? ¿No está? Pues que ya se ve incorporada dentro del chaval. Porque muchas veces yo recuerdo en el Final Fantasy en el 7 es a la hora, ¿sabes? Ah, desaparece, desaparece. No la ponen en la animación para poder subir. Aquí hay un sling. Y aquí hay una cuesta. Voy a subir. Ella no sube, ¿no? No, se ahorra la animación de la chavala. En el Final Fantasy 8 fue la primera vez que metieron que todos los personajes te siguieron. ¿Qué es que hay algo? Yo no he conseguido la planta medicinal. Bien. ¿Ahora que hay algo? Me ponen un tope límite para que no te pagas caer, ¿no? Sí, eso está bien. ¿Contraces nada? ¿Bajar? ¿O seguimos? Hay más limos ahí. Bueno, más el link. Y si los paso por harto... Si los paso no me voy a hacer nada, ¿sabes? Se quedan ahí bugueados. Pues ya está. Venga, seguimos con el perro que tenemos que subir a la colina. Esplentamos. Acá hay más limos. ¿Y este bicho qué es? Me está persiguiendo el gnomo ese. La va a coger mañana. Sí, sí. Claro. Hay que brillar algo en el suelo. Yo no consigo un mineral de cobre. Bien. Vamos, perrete. Vamos contigo. Nos marcamos un pequeño espirrán aquí. Bien. ¿Y dónde hemos llegado? Si se puede saber. Mira qué niebla. ¿Tú crees que es normal? Yo recuerdo con los Dragon Coa el protagonista no habla. No tiene voz. En teoría somos nosotros. ¡Eh! Pedro. ¿Qué? ¡Rápido! Quieres que ayudarlo. ¿Qué es esta niebla? ¿Es un demonio? ¿Es un dragón? ¿O qué coño es eso? ¡Era niebla! ¡Son más monstruos! Nada por ellos, tío. Sin miedo. Se acercan unos Neblumos. Nada. No hay problema. El Neblumos se queda paralizado. La runa ataca. 6 puntos de daño. Venga, va. Ya está. Sí que eran duros. Los Neblumos han sido derrotados. Bien. 40 puntos de experiencia y 22 monedas de oro. Shuna alcanza nivel 3. Bien. Para rescatar al muchacho. Perdona Gemma, vine aquí porque pensé que sería divertido darte una sorpresa. Pero entonces aparecieron los monstruos. ¿Qué en el mundo está pasando? Nunca había oído de esos monstruos en el peñón. No se te ocurra hacer algo así. Podría haberte matado. Vuelve a la rea con Aruna ahora mismo. Lo siento Gemma. Y se va. Se lleva al perrete. Estás hecho todo un héroe. Es verdad, en el Dragon Quest siempre lo llaman héroe. Estamos cerca de la cima. Y se pone a llover. Pues, chachi. Qué típico. Ahora se tiene que poner a llover. Vamos. Hay que ponerse en marcha. O venga, a ver. Vamos a mirar por aquí si hay algo. Siempre hay algo que lootear. ¿Ves? Siempre hay cosas que lootear. Shuna consigo una rama rosa. Bien. ¿Por aquí qué hay? Aquí ni nada. Yo tampoco. Por aquí en este hueco. Aquí ni nada. Pero la ramita rosa me la llevo. Aquí hay un cartel. Solo queda trepar por la hiedra y casi habrás llegado. Agárrate bien. O venga. A subir por la hiedra. Tiene fuerza el chaval, ¿eh? Bien. Aquí hay unos símbolos. Por aquí se va a la cima. Cuidado por donde pisa. Nada. Pasad despacito. Es una lástima que nos hayan puesto que el personaje que te acompaña haga también las mismas acciones que tú. Decía, aparece o tú termina. O sea, tenemos que acercarnos aquí a la hiedra y darle al botón. Bien. Nos deslizamos y ya está. Cartel. No queda mucho. No te alejes de los salientes y no permita que los nervios te traicionen. Venga, va arriba. La chavala desaparece. Se combina con el prota. Y ya está. Venga, arriba. Eso es. A ver, ¿ahora para dónde? Por aquí. Vamos a pegar un pequeño sprint. Campa abierto. Esto cae. Por fin hemos llegado. Qué pena de mal tiempo. Tenía ganas de disfrutar de la pista. Bueno, será mejor que recemos la oración y terminemos la ceremonia, ¿no? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¿Ese bicho? ¡Ese haí! ¡Uy, uy, uy! ¡Socorro! El prota se parece a Trun un montón. Es Trun, tío. Con la espada y demás es Trun. Y la chiquita es Bulma. Ahora es que se caiga, ¿eh? Me cago en la leche, tío. ¿Se le ha activado un poder mágico en la mano? ¿Eh? ¡Poño! ¡Le ha chicharrado, tío! ¡Qué buenísimo! ¿El tienden de poderes o algo? Se le ha cargado al pájaro. Javier. Estamos vivos. ¿Es como ese destello de luz? Es como si lo hubieras provocado tú. Javier. Mira, la marca de tu mano. Cuando está en apuro, está en peligro, se enciende, ¿no? Ha parado. Bueno, ya nos preocuparemos de eso luego. Solo sé que me ha salvado la vida otra vez. ¿Qué han ido sin ti? Mira. Nos vale terminar la ceremonia de una vez. Sí. Sí. ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Rezan y salen eso! ¡En serio! ¡Maravilla! ¡Bueno! ¡Guau! ¡Lóoook! Pepino de paisaje, tío Se pierde la vista en el horizonte ¿Quién se inventó esta ceremonia? Tenía esto en mente Quería que viéramos lo grande que hay en nuestro mundo Bueno, pues listos Ya somos mayores, vamos a ver al pueblo y compañía Se estarán esperando abajo O sea, me está diciendo Que la misión era subir a la cima Porque si subes a la cima Y haces la oración, ya te conviertes en una persona mayor ¿Ese es el tema? ¿Esa era la misión? La verdad es que el juego está muy chulo Y muy bonito Como digo, Toriyama con su estilo de dibujo Es una auténtica preciosidad Y como digo, el juego está muy chulo Así que de verdad, muchas gracias a los editores y distribuidores A Comedia por haber pasado una aquí Y por poder ponerlo un ratito Aunque sea aquí todos juntos en el canal Yo no sé lo que habrá parecido Chau, pero si queréis abajo en los comentarios Pero bueno, la vamos a dejar por aquí Muchas gracias de verdad por estar ahí Espero que os haya gustado Dadle a like, suscribiros Y no olvidéis comentar No, 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 no ¡Gracias!